Desgraciadamente el cambio climático es cada vez más evidente y las consecuencias que tiene en forma de fenómenos meteorológicos adversos cada vez más palpables. Ayer tuvimos una serie de precipitaciones que sacudieron a Andalucía en algunos sitios como en los Palacios Villafranca se manifestó de manera especialmente violenta y es por eso que el gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido solicitar la declaración de zona catastrófica para que todos esos agricultores que ya lo estaban pasando muy mal por la sequía y que ayer vieron destrozada su explotación por culpa del granizo puedan acceder a las ayudas correspondientes. Ojalá que el gobierno de España sea sensible, atienda esta solicitud del gobierno de la Junta y entre todos contribuyamos a que estos agricultores que ya lo estaban pasando bastante mal encuentren una salida económica también a su medio de vida que es la agricultura.